La sala de edición de sonido cuenta con ocho estaciones que se destinan para hacer el diseño sonoro de productos audiovisuales. Cada estación funciona con un iMac de 21 pulgadas que incluye programas como Pro Tools, Logic, Soundtrack, GarageBand y Adobe Audition, que permiten la sincronización, edición y mezcla de diálogos, ambientes, música y folie. ¡Gracias!